Ya se acerca Navidad, para muchos es la fecha más esperada del año. ¿Y a quién no le va a gustar si es una época de dar, recibir amor y regalos? Y hablando de obsequios, algunos de los famosos no escatiman en regalos navideños. Por eso te presentamos el Top 5 de los regalos navideños más costosos. No olvides suscribirte a Fenómeno Studios, darnos like y compartir este video. Comenzamos. Número 5. Paris Hilton. La Socialité, que por ahora se encuentra fuera de los reflectores, se obsequió a ella misma un auto Bentley rosa, con diamantes incrustados en el tablero. El juguetito de la rubia tiene un valor de más de 285 mil dólares. Fuentes cercanas a Paris aseguran que es un poco envidiosa y que no acostumbra dar regalos a terceros. Por eso se regala a ella misma estos juguetes tan caros. Número 4. Kanji West a Kim Kardashian. En el 2015, Kanji realmente se esforzó por sorprender a Kim y fue por eso que le dio 150 regalos, entre los que destacaron un bolso Birkin de Hermes, cuyo precio no se muestra al público. También le regaló un abrigo de pieles con todos los colores del arco iris, vestidos de Louis Vuitton, un jumpsuit Prada, entre otros 140 regalos más. Número 3. Tyga a Kylie Jenner. El rapero y productor le regaló a la joven Kardashian un Ferrari blanco, un anillo de brillantes mandado a hacer especialmente para su dedo, con valor de más de 300 mil dólares. Estos regalos los recibió Kylie cuando tenía 19 años y dice que ahora que tenga 20, espera recibir más y mejores obsequios. Número 2. David y Victoria Beckham. De acuerdo a una revista en el 2005, Victoria vio en su arbolito de Navidad un bolso incrustado con diamantes y las llaves de un lujoso auto Rolls Royce de más de 500 mil dólares. Pero la cereza en el pastel fue un collar de rubis y diamantes de Boucheron valuado en 14 millones de dólares. Número 1. Angelina Joliet a Brad Pitt. Cuando existía amor entre esta pareja, Angelina le regaló a Brad como regalo de cumpleaños y de Navidad una cascada y terrenos circundantes para que nadie lo molestara mientras la admirara. El terreno, ubicado en California, albergaría una mansión que la construiría el arquitecto Frank Lloyd Wright. El proyecto nunca se realizó, pero la cascada quedó a nombre de Brad y tras su divorcio se encuentra en disputa. Si estuviera a su alcance, ¿ustedes regalarían algo así? ¿En realidad es necesario que los millonarios gasten tanto en regalos? Déjenlo en sus comentarios. Yo soy Oscar Cisneros y este fue el Top 5 de Fenómeno Studios. Hasta la próxima.